¿Necesitas un programa para editar tus fotografías y no puedes gastarte dinero en comprar photoshop y otra serie de programas? Pues quédate conmigo ya que en este vídeo te voy a hablar de tres sitios en los cuales tú vas a poder editar tus fotografías totalmente gratis, además sin tenerte que descargar absolutamente ningún programa o software. Vas a poder hacer las miniaturas de tus vídeos, portadas de facebook, imágenes para cualquier red social y editarlas de una manera muy fácil y sencilla. Pero bueno antes de empezar si es la primera vez que visitas este canal suscríbete. Es muy fácil lo único que tienes que hacer es clic en el botón rojo que vas a encontrar debajo del vídeo, pondrá después suscrito y al lado vas a encontrar el icono de una campana. Debes de hacer también clic en este icono ya que es la única manera que actualmente existe para que youtube te notifique cuando se publica un vídeo en el canal. Por supuesto si este vídeo y su contenido te interesa dale al pulgar arriba para decirle a youtube que te ha gustado y hay una cosa que para mí es muy importante que son tus comentarios. Déjamelo también en la parte inferior del vídeo con tus dudas y preguntas o tal vez a lo mejor si quieres que grabe un vídeo tutorial para que tú conozcas algo o aprendas a hacer algo que no sabes cómo hacerlo. Bueno y ahora ya sin más premuras vamos a dar paso al vídeo. ¡Adelante vídeo! El primer sitio web del que te voy a hablar se llama Canva y aquí puedes ver el enlace. Lo primero que tendrás que hacer es registrarte y una vez que lo hayas hecho como puedes comprobar pues puedes crear diseños para las cabeceras de tu canal de youtube, para facebook, pod para facebook, anuncios para facebook y bueno y muchas cosas más. Pulso aquí en más para que puedas verlas. Como ves también puedes crear imágenes para pinteres, publicaciones en twitter y un montón de cosas más que tú mismo puedes descubrir una vez que te registres en Canva y entres. Te voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo en el que te hablo de este sitio web y te pongo un ejemplo de cómo hacer una portada para tu canal de youtube. El segundo sitio web que te recomiendo para editar tu fotografía se llama pick font que puedes ver el enlace también aquí debajo te lo dejo y es más fácil de usar que Canva. Aquí lo único que vas a tener que hacer es simplemente clic en este botón y subir la fotografía que tú quieres editar o bien seleccionar una de las plantillas que puedes encontrar aquí. Seleccionamos una imagen de mi ordenador, hago clic y ahora simplemente puedo editarla, puedo meter texto como puedes ver este texto, colocarlo como quiera, ponerlo en el lugar que yo quiera, cambiar el tamaño del texto, el color del texto y aquí hay una opción que a mí me encanta que es la de los filtros. Le vamos a dar el filtro de vintage y una vez que ya lo has hecho lo único que tienes que hacer es pulsar en la opción save y seleccionar el formato en que quieres guardarla. Hacemos clic, le ponemos un nombre y entonces la guardamos ya en el ordenador. Y la tercera y última de las páginas que te recomiendo es PIXLR. Aquí te dejo el enlace y también en la descripción del vídeo. Te va a dar acceso directamente al editor en el cual pues puedes crear una imagen nueva, abrir una imagen desde el ordenador, abrir una imagen desde la URL o abrir una imagen de la biblioteca. En este caso pulso sobre abrir una imagen desde el ordenador, selecciono, aquí tienes la imagen y en la parte de la izquierda tienes todas las opciones y lo que puedes realizar con esta imagen. También te dejo en la descripción del vídeo el enlace al vídeo en el que te pongo también un ejemplo de cómo puedes crear el banner para tu canal utilizando este sitio web. Bueno eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo te haya sido de muchísima utilidad. Recuerda, dale al pulgar arriba para decirle a like si te ha gustado y déjame tus comentarios. Por supuesto suscríbete si todavía no lo has hecho y nos veremos mañana con un nuevo vídeo. Pero recuerda, no faltes porque paso lista. Por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Toni Herrera.